Gracias por vuestra asistencia, por venir. Antes de nada, gracias al Ayuntamiento, a la presentación del Ayuntamiento, creo que sea también Juan Felipe Ramos, coordinador de la Junta de Castilla y León, agradecemos su presencia. Y nada, siguiendo con el programa de actividades de la Fundación Cultural Profesor Cantera Burgos, esta tarde tenemos con nosotros a Ángel de Raiz, primero un aviego y también un excelente fotógrafo. Ángel reside en Burgos, nacido en Aranda de Duero e inició su formación como oficial de Artes Gráficas y Fotografía Industrial, dedicándose a la fotografía desde 1975. Ha colaborado en numerosas guías turísticas, que no vamos a detallar, así como en la elaboración de libros de historia, revistas especializadas, ha colaborado en las revistas de Cosunfito y Cepi, donde escribió de una forma cercana artículos sobre la historia de la fotografía. No, 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 tú pon más. Tú pon dos, sí. Voy sumando, voy sumando. Ha impartido más de 40 cursos y talleres como formador sobre teoría de la imagen, composición, historia y teoría de la fotografía, procesos nobles, la indicación de la fotografía en el entorno social y cultural, algo de desabez. Cuenta con medios de tenor de premios y galardones, entre los que destacan la mención Kodak Kowle Awards de 1997, el trofeo General de la dictadura valenciana, modelería industrial de 1994-1996, y el orgullo de fotografía industrial de 1997. En 1999 obtuvo el título de maestro fotógrafo de la CEPI, que es la Federación Española de Profesionales de la Fotografía y de la Imagen, siendo el primer fotógrafo en España en recibir esta distinción. La misma distinción que tuve yo el privilegio de recibir de sus manos en 2022. Con el chufe, ¿eh? Recibí en 2013 también el título de maestro fotógrafo e instructor, la más alta distinción que otorga la CEPI. En 2013 es uno de los seis fotógrafos españoles a los que la Federación otorga el certificado de exigencia fotográfica, en su caso por un extracto de la colección Lugares de Creación, serie que se expuso al público durante 2019. Además de su labor docente, merece destacar su labor social, siempre impulsor de iniciativas asociativas, dedicada a elevar la calidad y la consideración de la fotografía comercial en España. Ostendando el cargo de presidente de la Asociación Provincial, en cinco ocasiones, en el seno de la Federación Española de Profesionales de la Fotografía y de la Imagen, persiguió el Comité de Normas y Procedimientos. Fue miembro de la Comisión Delegada para los Reglamentos y director del Panel Oficial de Jueces Calificadores de Fotografía. Fue también pionero en la implantación de sistema de calificaciones y fotografías. Colaboró en la reglamentación e instauró y dirigió el sistema que se sustanció con la edición de los libros Colección de Honor, cambiando radicalmente el panorama de la fotografía comercial española. Que suena divinamente, ¿eh? Esto lo está usando a mí también, ¿sí? Esto está diviniendo. Vamos a lo que está. En todas las posiciones, ha trabajado con un notable éxito en muchas ocasiones, vamos, ha realizado su trabajo notablemente en muchas ocasiones, por enseñar algunas. Luz pura luz, una muestra de más de centenas de fotografías de la capital ruralesa, en las que luz particular y efímera sirve de hilo conductor. Retratos al paso, una colección de 66 retratos no gozados que buscan capturar al sujeto en su estado natural. Su fiel compañía en la muestra consiste en mil fotografías de mujeres acompañadas por su perro y proponen una reflexión en torno a la sociedad, el papel de la mujer y la relación entre humanos y animales. Mujeres de la Biblia, se trata de 22 imágenes de desquisita impresión y trabajo artesanal con las que se ilustran escenas del Antiguo Testamento en las que las mujeres son protagonistas. Lugares de creación, una muestra de espacios de trabajo e inspiración de 66 artistas burgaleses que reflexionan sobre el proceso de creación artístico. Además, hay otras colaboraciones y exposiciones conjuntas que no vamos a entrar. Entre todas ellas, cabe destacar a Arturara Andey, una colección de imágenes de Catedral de Burgos de las que hoy nos va a hablar. Se trata de una mirada cálida a los detalles del templo que a menudo pasan desapercibidos, destacando las figuras ocosas, grotescas, eróspicas o simplemente misteriosas y sugerentes que pululan por la Catedral. Una recopilación realizada a lo largo de varias décadas mostrando imágenes que en su mayoría o no son visibles a simple vista o pasan desapercibidos al espectador. Y sin más, les cedo la palabra al protagonista, Ángela Raíz. Muchas gracias. Gracias, gracias por vuestra presencia, gracias por vuestra asistencia. Yo soy muy cordial, eso lo que sí que puedo decir, no sé si bueno, pero muy cercano. La suma de estas dos colecciones lleva unas cuatro horas, cuatro y media, más o menos, no las tenemos, entonces me vais a perder, porque voy a ir a toda pastilla. Y donde llegue, llegue y me grites otra vez y ya está. Es una excusa que intento que cuele así de a penas. La Catedral de Burgos. La Catedral de Burgos amaneciendo. La Catedral de Burgos anocheciendo. La Catedral de Burgos en verano con esa luz cálida, con la relanzón, con poco agua, pero mirad, que cauce más maravilloso que verdor. La Catedral de Burgos en invierno, la Catedral de Burgos en momentos especiales, en momentos de ceremonia importante. La Catedral de Burgos cotidiana, la Catedral de Burgos de todos los días, la que vemos con la entrada a la ciudad, el arco de Santa María y todo su desarrollo. Y la Catedral de Burgos en días de tormenta, en estos días extraordinarios, en los que, de verano, en los que hay una tormenta tremenda y ahí se pone el cielo oscuro, oscuro propicio, pero luego sale un rayo de sol y ese rayo de sol te ilumina toda una calle francesa y queda espectacular. La calle Postalera, la Catedral de Postalera, la que todos los turistas en la que se retratan, porque es la imagen, este ángulo icónico de la Catedral de Burgos. La Catedral de Burgos, la Catedral de Burgos, la Catedral más bonita del mundo, pues si preguntáis ahora a gente de Burgos le dicen que sí, a la Catedral sobre todo, vamos, no me la toques, es muy bonita, si preguntamos a los de León dicen que no, que la noche es una mierda y que somos unos tramposos porque la única letra gótica auténtica es la de ellos y tienen un poco de razón, yo lo disimulo, pero tienen un poco de razón, pero luego les digo, jodéis, porque era nuestra clase, la que se luce más, ¿no? Esta es una fotografía que me costó muchísimo pero que he vendido muy bien porque es muy difícil de hacer, coger toda la Catedral de lado a lado en toda la plaza esta con poca distorsión cónica, con poca distorsión de las verticales es porque está hecha desde dos cuerpos del damio, yo me curro mucho de las fotografías, para cogerla a una altura respetable que no se meto a la escena y con una calidad grande porque se ve que iba a vender ampliaciones enormes del tamaño de la pantalla con una calidad muy grande, cuando estaba subido ahí aproveché para que no hubiera gente haciéndola en los mundiales de fútbol justo cuando había un partido, digo, aquí no va a haber nadie en la calle, pues había un tío, un empleo municipal que estaba limpiando la plaza y le dije, ven, te voy a dar 10 euros y le daré 4 pasadas para que me le inundes de agua y que parece que está brillante, ¿no? y luego le voy a tener trampa porque son 9 fotografías empalmadas, ¿eh? Es decir, es una cuadrícula en mosaico que se llama, esto es una, otra, otra, o sea, tres en horizontal, tres en vertical, cada una tiene 50 megas, 49 megas para no mentir y luego empalmadas con un fichero brutal con muchísimas calidad. Esta es la imagen más singular, bueno, pues a pesar de todo lo que me lo ocurre y a pesar de lo bonita que es y a pesar de lo que he tenido, cuando la estaba revelando en una ocasión, dije, es imposible, con todo lo que he trabajado y se me ha colado un turista, un turista, se me ha colado, me jodido era ahí, pero bueno, el día no estaba viendo el partido y hoy día se puede no tocar, pero decidí dejarlo, es que me parece estar, gracias. La catedral de Burgos no cabe la misma duda de que es muy bonita y lo que quiero contaros con este preámbulo es que nace la belleza de un montón de errores, es una catedral que los de León les pica porque efectivamente es un cúmulo de errores, es una catedral francesa pero solo un trocito, tiene gótico alemán que se añade después, tenía que tener un crucero gótico y la tiene renacentista, tenía que tener la fachada principal gótica y la tiene neoclásica, tenía que tener planta de cruz y no la tiene, el terreno lo calculó mal el rey Fernando III cuando lo donó para hacer la nueva catedral porque se casó en una románica que había ahí y le supo a poco y como murió su mujer tenía que ser una segunda vez y dijo hombre, hacedme una catedral como es debido ya os doy el dinero y les dio terreno pero calculó mal y no cabía. Las catedrales todos generales tienen que tener y las iglesias en general planta de cruz y esta es la planta de la catedral de Burgos y la cruz cuesta verla, no hay manera de ver la cruz porque tiene tantos añadidos y tantas transformaciones que se ha perdido toda la estructura canónica de planta de cruz esta es la inicial la que tiene una cruz orientada a la vida de la cruz en la cabecera y ya veis la cantidad y añadidos que ha tenido después por lo tanto ya vamos mal pero quien le pone pegas a toda la riqueza que son todas estas capillas de alrededor sería absurdo ¿no? para empezar calcularon mal dieron el solar donde estaba la románica la que se nos hace es más grande y no contaron con que tiene un desnivel un terraplén de 12 metros de diferencia es decir entre a ver si no al rato lo puedo señalar aquí abajo que es la plaza que hemos visto antes por donde se entra normalmente hasta la otra puerta que está aquí pues ya veis que hay una gran escalinata y un terraplén tremendo está empotrada en otro muro de modo de manera que la catedral de Burgos la planta de cruz está así en un brazo 12 metros más alto que el otro o sea es una cosa de locos es una cosa de locos pero quien le pone pegas si para salvar esa diferencia de altitud que es un error tuvimos a uno al mejor probablemente el mejor arquitecto del mundo en la época que fue Diego de Siloé hijo de Gil de Siloé y que desarrolló la escalera más bonita del mundo hasta la época basada en una obra de Barmante la escalera dorada la lateral de Burgos ahora nos parece una cosa más o menos normal pero es la primera en la que se ingenió él con este doble estado de estructura de tramos cruzados en muy poca profundidad de 2 metros 20 salvas una altura tremenda es maravillosa todo está medio a la perfección la composición de esta escalera es tan bonita y también hecha que hay un montón de escaleras en el mundo por ejemplo la ópera de París que está basada en esta hay un montón de referencias que han tomado de la lateral de la escalera de Diego de Siloé en Burgos yo cuento siempre hay ejemplos la ópera de París ejemplos prestigiosos pero me gusta contar uno porque colabore yo que es que también está en un casino de Las Vegas y las fotos me las pidieron a mí para copiarla entonces tú y las más cobre muy bien tú como ganan dinero en los doles no sabes lo que piden los americanos pues voy a meter un rejonazo pero bien y está representada en un hotel en Las Vegas y en un casino a veces de los errores salen virtudes la guerra de Burgos tiene otros errores porque en inicio era así en inicio y no solo era así era más corta que aquí porque los pináculos estos los chapeteres cerebres estos tampoco existían era mocha 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 y este crucero tampoco existía es decir como la de Notre Dame lo tenéis en la cabeza todos porque está saliendo estos días en la televisión precisamente porque la quieren terminar la reparación para los Juegos Olímpicos y demás era una capital francesa y terminaba en torres cuadrangulares así era y con un crucero pequeñito entonces se solía hacer en el crucero una aguja como la de Notre Dame pero de madera que por eso se a quemó y se desplomó del todo porque la aguja que tenía la de Notre Dame era de madera y así era con lo cual si lo habían dejado así por los de León no nos podría decir nada gótico gótico puro gótico francés es la primera catedral gótica que se hace en España eso no se lo puede quitar nadie pero entonces aparece un fulano muy interesante y muy singular este hombre que es don Pablo de Santa María en realidad se llama Solon Ha Levi porque era judío un tío super inteligente super dotado de una capacidad intelectual maravillosa tanto que era el rabino de la judería de Burgos la judería de Burgos era la segunda más importante de España después de la de Toledo en realidad tuvimos dos la alta y la baja era muy potente porque durante mucho tiempo sí que tuvo protecciones de diversos reyes y este hombre era el rabino de la judería si era el rabino de la judería de Burgos no puede ser un pelanas tiene que ser un tío muy muy listo pero este hombre decidió convertirse al cristianismo estando casado y ya con dos circos varones y dos mujeres se separó de la mujer legalmente que le montó un pollo que para que era mujer porque ella no quería convertirse y su padre también se convertió en cristianismo y empezó desde cero y en poco tiempo desde Buenaguillo presbítero sacerdote y llegó a obispo de Cartagena y posteriormente obispo de Burgos un intelectual tremendo de una talla fabulosa muy 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 importante decía mi difunto suegro que fue un héroe de la segunda guerra mundial que no había peor cuña que la de la propia madera y que tenías que tener el frente más cuidado con las palabras de detrás que de las de enfrente y algo de esto pasó con este porque justo unos años antes de que se convirtiera se habían producido los cérebros de desorden en los pogroms en España a finales del siglo XIV en los que mataron un montón de judíos y ahí de repente envió la luz y dijo esto del cristianismo me va a interesar o sea que muy inteligente pero también un poco oportunista y lo que es peor luego auspició conversiones masivas a los judíos y fue enemigo de sus propios judíos o sea pero tenía respuestas para todo era muy listo porque los canónicos de la Casa de Burgos los demás le criticaban como era intelectualmente más potente le chinchaban un poco y dían hombre buen señor usted el obispo muy bien pero es un compreso no termina de satisfiar y este con un ingenio tremendo nos decía sois unos cabrones y además unos ignorantes vosotros no sé de donde sois claro no soy judío pues yo como Jesucristo Jesucristo era judío y en más le voy a decir una cosa he mirado mi árbol genealógico y desciendo de la Virgen María por eso me he puesto de nombre Pablo de Santa María no le temblaba un pelo y en su escudo hacía figurar eso Santa María por todos los lados no se miranaba por nada bueno se da la circunstancia de que uno de sus hijos también convertido en cristianismo también llegó obispo también lo fue de Cartagena y posteriormente de Burgos pero ese ya no se llamó Pablo de Santa María se llamó Alonso de Cartagena o Alfonso de Cartagena y también era ese se llamó la frustración cuando todavía era judío y esta es la llala de abispo este fue muy eficaz y como ya estaba más asentado le había abierto el camino a su padre Pablo de Santa María este no tuvo tantos problemas y fue intelectualmente muy potente y muy experto en arte le mandaron al rey del concilio de Basilea y estando entre el ropa se quedó maravillado pero bueno esta gente que cosas hacen que maravilla y allí vio una arquitectura fabulosa un gótico nuevo que aquí no se conocía y vio un pirulo una torre en Basilea y dijo pero ¿y usted quién lo ha hecho? pues un tío que se llama Hans Von Kohl y digo porque me lo traigan para acá le trajeron y le dijo mira chaval me he hecho muy difícil de decir Hans Von Kohl te vas a llamar Juan de Colonia porque eres de Colonia y te vienes conmigo y se lo trajo con Burgos un arquitecto maravilloso al cual le encargó que modificara la fachada para capuflar ahí la estrella de David en el rosetón veis que colocó una estrella de David porque no perdía el hilo esta es una imagen del rosetón por dentro en la que está capuflada y aquí guiñar los ojos si guiñáis los ojos veréis la estrella veréis que efectivamente está la estrella aquí de seis puntos también de David capuflada y sobre todo hizo las formidables agujas de la estrella de Burgos que son las más bonitas de toda la cristiandad bonitas no sé más altas más basas más gordas pero estas son proporcionadas muy bonitas Juan tuvo que cambiar toda la techumbre tuvo que cambiar derribar el techo de las de las torres que había de las torres cuadradas porque este tema de los pirulos estos que llamamos chapiteres lo creó él hizo muy popular por toda la verdad y reforzó muy astutamente las cuatro esquinas de las torres para poder hacer un tambor octogonal de piedra muy resistente que apoyar en los cuatro lados y de que de él pudieran salir una pirámide octogonal con ocho caras de esta envergadura de las torres es una verdadera maravilla tiene una decoración saliente que se llama crochet y una proporción absolutamente fabulosa son el emblema de la catena de Burgos lo que las distingue porque son realmente espectaculares adornan la fachada muchísimo la dan una singularidad tremenda no hay ninguna que las tenga tan bellas curioso el hijo no era tan prepotente como el padre pero se quedó con el cuento de que eran familia de la virgen y en el barconcillo de una de las torres mandó poner el anagrama de ellos una S y una M cruzadas que es Santa María el escudo de ellos se dice que eran tan prepotentes tanto el padre como el hijo que en aquella época y para tapar la maledicencia de los cristianos modificó el rezo del ave María ya sabéis que en el rezo del ave María el presbítero el oficial te dice Dios te sable María y en el regal y Dios contigo y el pueblo contesta Santa María Madre de Dios roa por nuestros pecadores pues en su época se cuenta supongo su galleta que cuando lo rezaba él el pueblo tenía que contestar Santa María Madre de Dios y prima de su vinencia el arzobismo roa por nuestros pecadores esta es la tumba de él que no le hace justicia porque a pesar de toda esta imagen que ha dado de él y de su padre de prepotentes de soberbio ambos tuvieron la delicadeza de dejar todas sus riquezas para los pobres a su muerte que tampoco todo el mundo lo hace esta es la tumba de él hecha por de Sinoé por otro de los artistas que auspició y esta es la capillita en la que está que es una capilla pequeña y modesta que está a la entrada de la catedral para esta no hay ni que apagar que está allá de la izquierda os hago notar que aquí a la derecha hay un ángel con una cartela y ya empieza a contaros las cosas misteriosas y curiosas de la catedral bueno en esta este es el angelote bueno mirad como aquí abajo esta es que hemos visto en las agujas o sea efectivamente es el escudo de ellos curiosidad me contó un señor mayor yo tiro mucho de los viejos que hay que escucharles porque sabe mucho antes de que se me muera no lo que pasa es que se les va la memoria me cuentan una semana una cosa y a la siguiente me la cuentan al revés entonces yo voy apuntando y haciendo la semisuma ando como loco buscando vistas y he encontrado muchas cosas gracias a ellos lo que pasa que ya me quedan dos y uno tiene 98 y otro no tiene bebé años ya verás tú como no llego a averiguar más cosas y me contaron una curiosidad y es que los canteros de la época pues no tenían no tenían muy claro a quién adorar eran cristianos se hacía pasar con cristianos pero el pueblo siempre tira lo raro y muchos preferían adorar al demonio pero sin que se supiera mucho y por qué pues por si acaso por si acaso simplemente entonces para reconocerse entre ellos y para hacer ese tributo de adoración al demonio lo camuflaran colando alguna obra en la que un ángel tuviera seis dedos era la forma de saberlo siempre camuflado porque lo ponían pues cuando estaban sacotando una cartela con lo cual tiene que haberse cuatro dedos el pulgar está detrás bajo la cartela y si hay seis pues nunca sabes muy bien si es el pulgar o no o queda medio borrado pues lo curioso es que este ángel efectivamente no queda claro si tiene aquí dos empalmados no sé si lo apreciáis tendría uno dos tres cuatro cinco y el pulgar dentro seis probablemente sea el caso de una cartela hecha con un ángel de seis dedos por lo tanto por un cantero adorador no estuvieran adorador solo del demón adoraban a todo perro pichichí por si funcionaba pero es una de las curiosidades en esta camilla bueno así tenemos la catedral con la planta de cruz y con las agujas estas tan imponentes y a partir de una época de prosperidad de riqueza se empiezan a hacer capillas todo alrededor con lo cual ya la planta de cruz pues no se ve muy bien pero viene a poner lo peor otra familia super impresionante y super potente lo viene a poner peor es este matrimonio y concretamente esta señal estos son los contestables de Castilla que están en la capilla más fabulosa del mundo que es la capilla de los contestables en la catedral el contestable mayor de Castilla para que os hagáis una idea voy a ser ministro del ejército claro que en tiempo de guerra el ministro del ejército es el ministro más importante y estaban en guerra porque esto es coetáneo de la toma de Granada de los reyes católicos y como él era el contestable de los ejércitos pues estaba en Granada y mientras su mujer pues dijo le voy a hacer a mi marido un palacio un poco más decente hizo la casa del cordón que os sonará en Burgos es muy conocida la compra una caja de ahorros ahora la caixa le hizo una finca de recreo a la chavarra de Burgos que ya no queda nada de ella y le quiso hacer una capilla donde rezar y donde hacerse enterrar pero esta mujer que era muy lista hablaba seis idiomas tocaba cuatro instrumentos era una máquina también bueno era el Javier Marqués de Santillana tenía eran cuatro contados seis ducados grandeza de España en fin acumulaban una cantidad de títulos que maragué esta se fue al cabito y le dijo mira que quiero yo hacer un enterramiento aquí al pie del altar una tumba pues para mi marido y para mí para cuando nos muramos po el cabito se puso de mano que dice usted señora hombre eso es para santos para obispos para la gente del pleno como va a ser usted y tal y aquí no que no que no mira aquí nos hace mueves unos bancos a un lado y a otro le hacemos un sitio y aquí me una tumba para nosotros que no se puede señora que no se puede bueno nada no había manera de hacerles sentar al brazo la mujer se fijó que había una capilla que venía y le dijo bueno y esta capilla que no me le panan me la vendéis bueno pues depende si usted pagó bien les compró esta capillita se fue por detrás aquí había casuchas de gente humilde les compró la casa a todos los mandó fuera de la ciudad a vivir bien indemnizados tiró las casas tiró la capilla y se hizo la gran capilla de los contestables con un tamaño y un área si os fijáis mayor que el propio crucero de la catedral o sea una chulería imponente imponente esta capilla plantea esta disyuntiva que os digo de la catedral de Burrus esta locura es muy bonita y es un cúmulo de errores porque es una excrescencia en la imagen de la catedral que ahora la vemos a todos decimos pues está muy bien pero es que no respeta el gótico para nada ni el francés ni el alemán ni nada es todo un caos total sin embargo tiene una riqueza fabulosa y está llena de leyendas y de historias que no sé si me va a dar tiempo contar una o ninguna es absolutamente maravillosa pero claro rompe la estética de la catedral esta es la capilla fijaos que altura más brutal tienen los chapiteles sobre ella una estrella que les mando a hacer igual que la del crucero en fin y configura esta estética conocida de la catedral con los tres cuerpos tremendos el principal con las agujas el cimbolio del cual hablaremos ahora y la capilla de los fronestables que parece alejada pero está pegada como si fuera una excrescencia de la catedral esta estética arquitectónicamente es un error total artísticamente es de una belleza suprime absolutamente suprime bien viene a mejorar las cosas el que en el crucero que teníamos un crucero sencillo cuando acabó Juan de Colonia las agujas le propusieron que mejorara el crucero y se vino arriba ya tenía un hijo Simón que ya era maestro de obras también y dijeron oh pues vale como aquí tenemos más superficie vamos a hacer una torre más grande que las otras para competir con las catedrales franceses ya os he dicho que el otro dom tenía una aguja la veréis no sé si tengo alguna imagen esta por ejemplo esta la aguja del crucero de catedral que ya digo es de madera era porque ya no existe y entonces se dijeron no nosotros de piedra hicieron esta es una creación virtual de la gran aguja que tuvo en el crucero la catedral de Curus a mí me parece un horror pero la verdad yo creo que fue una chulería se miraron arriba o quisieron facturar para cobrar más más grande pues más cobramos y ya está pero se me fue la mano y en 1539 o sea en el primer tercio del siglo XVI una mañana de helada de las heladas que hay en Brugos se quita abajo se derrumbó todo el crucero se derrumbó la aguja la torre pues me catombe totalmente me arruinó de madrugada y no pilló a nadie y nos quedamos sin crucero pero también hubo suerte porque en ese momento Burgos era inmensamente rico había venido Colón ya de su segundo viaje de América que viva a Burgos porque los reyes católicos se hospedaban en la casa del contestable porque no eran muy ricos los reyes católicos y se hospedaban en la casa del contestable que os he dicho en la casa del cordón entonces vino a presentarse a los reyes traía ya riquezas traía más oro traía indios vivos que luego se murieron en fin traía todo eso y como había dinero pues la reina dijo bueno a ver que se debe que me hagan un crucero nuevo y copiaron unas ideas de Bramante copiaron otra serie de ideas que había y se lo encargaron al arquitecto buenísimo trabajo a un vallejo hizo este crucero que aquí a los sin pasión sin pasión ninguna es el mejor crucero renacentista del mundo el que tenemos no quito ni una coma y no no hay nada que discutir no es como lo diga yo yo repito lo que digo a los académicos él lo es ¿qué pasa? que renacentista no es bótico vuelvo al retintín con los de León y este crucero que es desproporcionado un crucero tremendo un crucero tiene que ser un casquete que está en el cruce de las dos naves un casquetito y no este cilindro brutal con estos chapiteles enormes que son bellísimos fijaos aquí que ya efectivamente huyendo del gótico las ventanas del primer cuerpo ya vuelven a ser neorománicas redonteadas esta es gótico pero gótico un famíjero gótico y sabelino ya es una belleza brutal no hay dos palmos yo he estado ahí muchas veces y arriba no hay dos palmos de manos que no tenga una cara tallada o alguna cosita o una flor o algo así absolutamente espectacular ¿qué pasa? pues que si acaso yo como veis tengo tomas de todo si acaso pasa que para algunos académicos que se la cogen un poco a ver de fumar hasta estorba un poco porque es que tiene una preponderancia que casi hace de menos a la fachada ¿no? en algunas de estas en esta toma como está separado no tanto pero en estas fijaos que tiene un atractivo las agujas porque son dos pero tiene una brutalidad tiene un atractivo tan potente tan grande esta mole que suma las de las dos agujas igual tiene una cierta preponderancia pero yo como hoy me voy a hacer el esfuerzo de ser educado y moderado pues no voy a hacer nada pero yo como un ejemplo siempre con mujeres que me da mucho resultado yo es que nunca a poco pegas a la soberancia pero bueno más adelante en cambio se hundió la fachada principal también que no queda ni un mal dibujo de como era pero era gótica tenía que ser bellísima porque las que quedan en los laterales son magníficas son muy buenas cabe pensar que la principal lo sería pero ahí no estoy ya una vez ahí ya fue en el siglo XVII finales no había dinero entra un declive tremendo en el reino en los reinos de España y ahí se mandó a hacer una depresión corriendo para salir del paso y se hizo este horror este frontón neoclásico que no pinta nada es una cosa que cuando vienen amigos me dicen bueno mire de ahí para arriba para las agujas les cuento cuatro cinco anécdotas para que miren para arriba porque esto es espantoso pero eso sí no sé que obispo había entonces que se les apañó para volver a colocar la estrella de David en fin todo eso configura esta estética tan maravillosa de la cadena de muros es la más bonita del mundo bien esto es una introducción simplemente para ponernos en la cadena de muros yo trabajo cuarenta y tres años haciendo fotos para académicos para investigadores para estudiadores para revistas de arte en la cadena de muros muchísimos años y he tenido la ocasión de conocer en todos los rincones estar arriba abajo bueno cuatro veces me he quedado cerrado en ella porque el sacristán se iba antiguamente se ha hablado hace cuarenta años no había ni teléfonos ni móviles ni fijo porque la cadena no tenía teléfono ¿para qué? me he quedado cerrado no tiene mayor mérito que el de que pasa un frío porque la cadena no tenía mucho frío y conoce sus rincones y también pero siempre me ha llamado la atención una cosa que me produció un poco de estupefacción y es que todos los trabajos que me encargaban eran académicos estupefacción y yo lo digo con todo respeto porque si hay alguna equipa que no se me ofenda lo digo con mucho cariño he aprendido de ellos pero como que los eruditos tienen orejeras y van a los hoyos están haciendo un estudio de una cosa y no quieren saber más y me pasaba mucho que subíamos al crucero a hacer me decían es que quiero una foto pues claro en aquella época no hacían fotos la gente entonces tiraban de fotógrafos quiero hacer una foto de aquí hay un San Juan y quiero que me hagan el San Juan y yo miraba el San Juan y digo a ver dónde le hago porque claro una pintura no tiene más que una vista pero una escultura y le veía con la peana le veía entero y le digo trago entero con la peana y todo no no es que quiero mira quiero que se vea la mano izquierda no estoy inventando esto pero bueno porque estoy haciendo un estudio comparativo y yo creo que no es de Juan de Colonia que es de su hijo Francisco porque la escultura o no sé qué me metían una chapa y yo bueno que te se vea la mano y la peana no 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 es que se negaran es que no me escuchaban y yo estaba con estupefacción la mano me daba igual pero estaba viendo que en la peana había un bolón bastocándose digo pero Dios cómo voy a perder esto pues no me decían nada entonces ya cogí la cosa y me de no discutir yo hacía la foto de cobrar y con otra camarita pequeña una foto de la peanita y la abordaba sin más pero así poco a poco sin darme cuenta fui configurando una colección de singularidades muy curiosas que ninguna me la pedí de ningún académico es más las han conocido luego por mí ¿no? y y algunas son muy tiernas ¿eh? no es que siempre tiramos solo procazco que es más llamativo pero muchas son dulces tiernas o simplemente picadas ¿no? en el año en 2021 se celebraba el octavo centenario de la catedral se crearon muchos fastos hicieron muchas exposiciones y me pidieron una exposición sobre la catedral que la titulé es esta el catálogo el libro que la titulé A Glorian Day con requintín nadie se dio cuenta A Glorian Day quiere decir para gloria de Dios está sacado de Eclesiastes los jesuitas lo mejoraron porque los jesuitas son muy chulos y el lema de los jesuitas en vez de A Glorian Day es Ad Mayore Dei Glorian o sea ellos más Ad Mayore Dei Glorian bueno un juego con retintín porque todas las imágenes que he puesto yo me preguntaba ¿estas son para gloria de Dios? pues no sé si Dios ha pedido esto porque yo contaba el dena que no lo sé y elegí una que me parece muy simpática y que no es ni fotográfica ni nada de nada que es este camarero esto está en la fachada se puede ver a mí me llamó la atención hay una serie de reyes y a la derecha hay una dama y a la izquierda este señor que es un camarero que está llevando agua me llamó muchísimo la atención que en las esculturas estas se lo toren son grandes no se tallan las pupilas no hace falta no se van a apreciar se tallan solo si se quiere hacer ver que si es un retrato y la persona retratada era muy morena si era muy morena de ojos negros se tallan las pupilas porque ese tallao psicológicamente nos hace suponer que aunque tenga color de piedra ese tío es moreno bueno todo eso está estudiado hasta la posición de las manos si la mano es así es una mano petitoria si la mano está en un pecho es una mano exclupativa es decir hay todo un lenguaje solo con la posición de las manos a mí me llama la atención que este camarero pues eso no tiene las pupilas pero me llamó fijaos la atención que tiene los dientes tallados esto no se ve desde la calle pero me llamó la atención y al final me di cuenta de por qué es para potenciar la cara de cabroncete del camarero así de claro este es un camarero que va a llevar agua la gente joven que sois pues por lo que veo el 60% de los que están aquí no saben de qué voy a hablar pero los que tengan más edad ya han hecho la mili saben qué pasaba cuando uno estaba de servicio en la mili y el sargento era un poco por culero y había que llevarle la cena que te pedía agua o vino y al que estaba de imaginar y tenía que llevársela pues le llevaban agua no digo con qué pues esta imagen me recuerda a eso este camarero le han pedido a los reyes y a saber no sé en la mili escupíamos otras veces nos meábamos un poquito por ser el sargento y tal y esta es una imagen que no me digáis que este tío no tiene una cara de haberla preparado pero bien de bien bueno pues lo de esta colección es una colección de muchísimas fotografías voy a pasar unas poquitas y las voy a pasar a la velocidad porque esta parte tiene menos narrativa en cambio la segunda tiene más más narrativa y no nos va a quedar a tiempo imágenes extrañísimas por ejemplo este alante que parece pues un personaje de la guerra de la galaxia no se entiende que mensaje canónico yo no hago más que preguntar representa este pues si es un demonio pues ya sabemos el infierno pero este ni es un santo ni es un demonio que es pues no lo sé este un carrero que está sujetando el escudo de los tíos más ricos de la época como os he dicho antes que eran los cuando estamos de Castilla y le ponen a un lancero que tiene migraña bueno, bueno hombre bueno, los tíos guapos y recios no, un tío con dolor de cabeza que pasa aquí está diciendo estoy atando con perdón de aguantar aquí a no contestar o sea es una cosa curiosa de repente la cara de un africano con recitos que es muy raro porque ni había muchos ni se conocían todos los artistas del norte no conocían a un negro no lo habían visto nunca y sin embargo hay una ménsula con un arranque de arcada con esta cabeza otro león sobre todo un escudo que parece que está estreñido está lleno pero aguantando pero bueno pero que esto no es nada religioso yo lo veo y me parto de risa digo pero por dios aquí el escultor y lo habrá cobrado este tío que está bailando el casachoc o parece un personaje de 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 piratas del caribe ¿no? o sea con esas barbas de algas y las piernas así también todo esto que mensaje yo le pregunto a los que no digo el pachacharles digo pero este que mensaje que te contiene y como les pongo en un breve me contestan con algo que no puedo entender ni ellos tampoco claro y no puedo ni reproducir es que claro tú eres un ignorante ¿verdad? porque tú no estás tocado por la mano del señor ahorita digo pues sí, sí, padre bendígame porque no no, no, no ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, nada, hay un debate típico, tradicional, se dice que tener una discusión absurda que dura mucho tiempo y que no continúa en ninguna parte es como hablar del sexo de los ángeles, porque en un par de concilios estuvieron perdiendo mucho tiempo para determinar si los ángeles eran masculinos y femeninos y nunca se llegó a nada. A mí me divierte saber que la cantada de huevo negra. ¡Oh, bueno! Me corta la megafonía, si yo hablo, voy a que se me ve bien. Bueno, nada, una gracieta que me dice, es que porque yo los cojoncillos son muy estimables, el angelito y tal, me llamó la atención. Bueno, algunas muy divertidas, esta misionera que se está diciendo solo con leche, ¿no? Bueno, evidentemente no, no existía el café, no se lo decía, estará diciendo vino o agua o algo así, pero bueno, yo veo esta imagen yo, pero como veis, todas estas, porque el cabildo de la teoría que se realiza se jacta de decir que todo es mensaje de Dios, para la gloria de Dios y tiene un mensaje de atención, pero que yo no lo veo, no lo pillo. Yo veo esta mujer diciéndote, hago vino, como no se llama consagrar, no sé. Y bueno, lo hago unas muy divertidas, por ejemplo, tampoco sé que pinta un chimpancé que no se conocían. Era muy raro, pero los chimpancé no están en el norte de África, están de centro de África, de abajo. Entonces, un chimpancé encadenado, que se le llevara para una feria y tal, pues es una rareza, pues tenés que la caca de huevo, está todo, hasta un chimpancé. Es una cosa muy curiosa, tiene mala explicación. Esta otra árbola con una vulva colgante descomunal, aquí muy protuberante, como si hubiera tenido muchísimos partos, una cosa tremenda y esa cara terrible. Y estas piernas, estas patas extrañas. Esta es simplemente un deterioro del tiempo, pero a mí me dio mucha gracia, porque es un Neptuno que parece que está hablando por teléfono, y la otra mano está diciendo que por aquí voy a ir yo, por aquí. O este rey que está con un bastidor haciendo un bordado ahí de una estrella. No es verdad, en realidad es un rey músico, está tocando una pandereta, pero con la postura de la perna cruzada, no me digáis que no parece realmente que es un rey un poco feminoide y que está ahí borrando, ¿no? Y luego ya algunas, bueno, las que no las entiendes. Esto se entiende mejor, ¿no? Pero hace falta una malicia por parte del escultor. Esta es una escena del infierno. Entonces están los demonios aquí llevando a los malos a la caldera. Están llevándoles a la caldera. Aquí llevan a los cabezas abajo para meterle. Hay que meterle a la cabeza abajo. Dices, cabrón, métale. De hecho, si te vas a quemar, igual te da, ¿no? Pero en realidad cabeza abajo. Y encima está clavando la garra sobre otro demonio de clase inferior que está animando el fuelle. Por cierto, estos, tanto si son demonios que están con el fuelle, como si son ángeles, que a veces en otros contextos son ángeles con el fuelle, se llaman demonios folladores, que suena un poco mal. Pero viene el fuelle, ¿eh? Son los que están animando con el fuelle. Bueno, pero mirad esto, que es muy singular, estos tíos. Y este otro lo mismo. La garras, con otro que le mete cabeza abajo. Un poco mal, ¿no? Bueno, pues esta es la parte buena. Esta es la que yo me pido. Porque hay otras penas del infierno, como esta. Aquí hay un condenado que está toda la vida sujetando a un tío que toma olbrán para desayunar y hace unas catalinas de tamaño natural. Toda la vida, toda la eternidad, ¿eh? Y este otro, condenado a chuparle el culo a un demonio durante todo el eterno, que yo digo que al segundo día ya no tiene mi sabor, ¿no? Esto está en la Catedral de Burgos. Esto sí que tiene mensaje catequético, no es el malo que me haga lo que te va a pasar. Otras escenas de estas, la anécdota es más maliciosa. Resolución de los muertos y solo resucitan mujeres, como podéis ver. No resucitan más que mujeres, todas desnudas, todas con el pubis mudo, por eso suponemos. Estas están vandalizadas por orden de un cardenal, esto ya lo he llegado a conocer yo, que les daba unas perrillas a los chavales para que tiraran piedras a estas estorzas para romperlas, para que no se vieran. Para destronotarlas porque era un fanático, fue cardenal en Sevilla. Y cómo sería de fanático y de malo que el propio Caudillo Franco le tuvo que apreciar y le dijo, ¡eh! Moderate que me has prohibido el baile en Sevilla, joder. O sea, cardenal en Sevilla, ya, bueno. Curioso. Esta que me hace mucha gracia, que es un duente que se está masturbando, esta está en una coronesa a la gran edad y me gusta cuando vienen señores, amigas y tal, y tengo que hacerles una visita. Les llevo por aquí y les digo, mirad, ¿ves ese mono que hace ese duente? Mirad, ah, pues no sé, digo, mirad, le tiene la mano. ¿Qué está haciendo? Uy, 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 ¿qué cosas dices? Digo, no, no, pero es que además, miradle la cara y la boca, que es que está a punto. Y entonces le paso para atrás. Cuando digo esa, toda está con paso para atrás. Esta es una malicia mía, ¿no? Esta es muy tierna, muy graciosa. Fijaos en esta imposta, en la que hay un monje que está tocando una trompeta toda la eternidad. Toda la eternidad. Y ahora hay una rana que está hasta las narices diciendo, me cago en el cura de los cojones, tocando la trompeta toda la vida, toda la vida tomándose el oído. Pero, una condena que, bueno, ¿qué, no? Es graciosísima, ¿no? Además que tampoco hay muchas notas, no tiene una corneta de esas, ¿no? Es por tiempo, tú, tú, tú. Algunas que no tienen explicación, la deben saber dar, como esta árbola que está subjetando a un pequeño rey y nunca sé si le está protegiendo o si le está impediendo gobernar. Intento ver si es que, a ver si tiene algún sitio más republicano o alguna cosa así, y no, pero no, no lo pillo. Este ángel bellísimo, que me encanta, pero que me intriga por qué tiene las alas por encima de la cabeza. Es que, no sé, hay un error extraño, parece que está llevando una mochila de esas que lleva los peregrinos cargadas hasta arriba. Otro amor muy curioso, este de aquí, de Vitoria, porque está con el achisto, o del Bilbao con el achisto y el tamboril. Esto está en una de las agujas, ya no la conocía nadie, la descubrí yo, es de pequeño tamaño, y fijaos, un monito pequeño tocando la chispa y el tamboril en una de las agujas en la calle interna de la catedral de Burgos. Bueno, como veis, es para no acabarlo, ¿no? O esta en una peán, como os decía, muy terna, porque esta es una pareja, un matrimonio amándose, o sea, que no es que busque la malicia, a mí esta me ha parecido bellísima, está muy deteriorada, porque esta es de las primeras. Ah, bueno, aquí tengo que hacer una saldera que siempre hago, y es la siguiente. Las gargolas de la catedral de Burgos son las que son, hay algunas muy bonitas, algunas muy singulares, pero no es que sean ni las más bonitas del mundo, son las que son, pero tiene una ventaja, y es que son A, auténticas, B, antiguas, son del siglo XIII, porque los franceses, que son unos vistos, siempre los de ellos valen más, y se han hecho mucho, muy famosos, las gargolas de la catedral de la catedral, y las gargolas de la catedral, todas son falsas, todas, no queda ninguna, y además no son cargolas, son bichas y quimeras, que son otro tipo de revestaciones, las hizo un arquitecto, el que va a violar el edic, que las repuso con ideas de Víctor Hugo, precisamente de esta gente, repuso unos monstruos, joder, muy buenos, pero en el siglo XIX, claro, están en un estado impecable, pero son todos de reposición, entonces, de frente a por otro nuestro, claro, las nuestras debilidades están muy desgastadas, como esta en un matrimonio, que está hecho polvo, pero es que son del siglo XIII, ojo al dato, este otro ángel, que parece un chuleta de playboy, remandado ahí, pero que si os fijáis, tienen las alas como es de vida, como este, ¿no veis? que las tienen muy raras, bueno, yo que me fijo en todo, pero vamos, pero este son otros, que me parecen de una chulería desguardante, este también es catequético, digo, pero padre, le decía yo a uno de los canónicos, pero que esto, este, pues si es que así me gusta hasta a mí, no digo nada a las chicas, ¿verdad? Esta cárgola tremenda, de pechos muy voluminosos, y estas patas retorcidas, y luego algunas cosas misteriosas, como esta representación, esta tricaria, en la que hay unas cabezas, y unas enjutas, y otra cabeza con un brazo, que le tira del pelo a la siguiente, que le tira del pelo a la siguiente, que le tira del pelo a la siguiente, así en un círculo, infinito de dolor, y tirándose del pelo, como veis, y que no sé qué representa, a mí me han contestado bobadas, les pregunto, y me dicen cosas misteriosas, no sé, a mí, en tronca, con algún tipo de representación, esotérica, que yo no conozco, me recuerda, el escudo de Sicilia, el escudo de Sicilia, es un círculo con tres piernas, y seguidas también, como en rotación, tampoco sé qué quiere decir, simplemente, porque yo tampoco, un burlisto no soy, yo no soy, es muy observador, y bueno, pues ya veis, representaciones estrellas, esta otra árbola, que esta es más terrible que la otra, fijaos de nuevo, que esta es muy terrible, y tienta aquí, un personaje también oculto, las tripas, ¿qué quiere decir que representa? Que no lo sé, que no os puedo aportar nada, yo os traigo las imágenes, pero no me digáis que eres curioso, y pasa totalmente desapercibida, a lo largo de los años, nadie, a ver si algo, bueno, digo yo, que tengo poco, es esa observación, porque nadie sabía fijar, de que hay un fular, y yo, y yo, y yo digo, pero bueno, esto sí, es muy interesante, ¿no? Esta otra bicha, esto no es una gálgola, es una bicha que está masturbando también, este angelote, que a mí me gusta mucho, esto, alguna gente ya lo sabrá, esto no es un ángel, en realidad, es un serafín, los serafines tienen tres pares de alas, no dos, porque son los que están más cerca de Dios, y Dios es radioactivo, entonces, si estás muy cerca, te abraza, entonces, cuando se representa una escultura, normal, o sea, monocroma, tienen otro par de alas para cubrirse, porque morirían achicharrados, del amor de Dios, y si se representa un policroma, o se les pone con la cara roja, porque están abrazados, del tremendo amor de Dios, entonces, pues es muy curioso, este concretamente tiene caras de pollo, pero bueno, en cambio, hay otras muy dulces, como esta maestrita, está en la portada, enseñando a los niños, esta es una belleza, otro niño, fíjate que formalito, ya no los hay así, está estafiando aquí, muy formalito, y este muy atento, señora maestra, señora maestra, dígame, la ley cuadrada, bueno, no sé, me parece bellísima, este, bueno, este es un error, esta le hice yo de arriba abajo, y digo, ¿para qué le pasa a esa distancia, de un cigarrillo? Y no, esta es oportunista, este es que se ha desgastado tanto en el tiempo, luego, en mi propio archivo, ya encontré otra foto anterior, en la que todavía tenía más restos, estaba tocando una flauta, la flauta se ha destrozado, ha quedado la boquilla en la mano, y parece que está encendiendo el cigarro, ¿no? Bueno, esta es bellísima, y una peana, lo que os contaba antes es que es verdad, esto es una peana, o si hacéis la idea, yo la estoy mirando de abajo arriba, esto es la peana de un santo, y aquí hay un santo esteba, y bueno, la verdad es el santo esteba, pero, joder, el fulano este, que no sé si es un ladronzuelo, o es un mercader, que está mirando hacia la plaza, donde se ponía el mercado, y con la mano en la cara de la tinta, está mirando a ver quién es el incauto que le va a llenar la bolsa, ¿no? O sea, son representadores, como veis, curiosos, curiosos, a más no poder. Este es un ángel turiferario, que me gusta muchísimo, está con el incensario a toda pastilla, y el escultor ha sabido sacar el movimiento, es muy gracioso, y como tiene cara de pillo, y ese tan representativo, yo me llamo ángel, es mi tarjeta, esta imagen la he empleado de tarjeta mía. Este es muy chula, yo aprendo siempre, y os lo recomiendo a todos, escuchar a los demás, porque igual tienen algo que decir, y a mí me ha ido bien. Esta imagen me tenía intrigado, porque esta señora mirándome con una atención tremenda a la botella, aquí hay este niño con una mano en los riñones, con una cara de dolor, y en la exposición, yo no sabía ponerle pie ni título a la foto, y estaba estudiando eso de un grupo de gente, y digo, pues no sé qué representa, me tiene intrigado, no sé qué hace, y un señor mayor se me acercó, luego resultó que el hombre era médico, y me dijo, joven, yo se lo ves, ya se lo digo, digo, pues tígame, dice, eso es una enfermera, o una médica de la época, y lo que tiene es una jarra, claro, en piedra no ves, te parece que es opaca, pero lo que está viendo es la orina del niño, y por eso el niño se duele, tiene gesto de dolor, y te la van en los riñones, porque por el color de la orina, entonces era una prueba diagnóstica, y antes se sabían muchas enfermedades, y eso es lo que representa, dije, ah, pues, bueno, pues era bueno, lo he dado por bueno, y por eso lo cuento, y si parece verosímil, es curioso, otra imagen de la investigación de la tricaria, veis, tirándose del pelo, tirándose del pelo, tirándose del pelo, eternamente, uno con otro, con un grito de dolor, vamos a coger las pollas, claro, porque con que pare uno para la cadena, lo que era bueno, esta, esta es muy curiosa, porque es una gárgola fea, sencilla, pero según el técnico de mantenimiento, puede que sea la gárgola más larga del mundo, o por lo menos del mundo gótico de Europa, tiene, no lo hemos podido decir bien, pero tiene dos metros treinta, como veis, un canal muy pequeño, porque si no, desgasta, el propio agua desgasta la piedra, y lo afinaría mucho, no tiene una talla muy buena, porque es que tiene un vuelo descomunal, pensad en una cosa, esta es la de una pieza, y, cuando mete, inserta algo en un muro, la parte que inserta, se llama tizón, tiene que tener la misma longitud, que la que vuela, para que esté en equilibrio, y no se caiga, si esta tiene dos treinta, dos metros treinta centímetros, se trajo aquí una piedra, de cuatro metros y medio, se subió con cuerdas de espalto, y se puso ahí, a cerroia el de ahí, a cerroia el de ahí, esto es muy gracioso, porque está en la galería de ángeles, que os he enseñado antes, y claro, hay que ver las cosas en varios sitios, hay una galería de ángeles, en el crucero de la catedral, que está mirando afuera, yo le pregunto al grero, ¿por qué? Dice, hombre, para recibir a la gente que viene, digo, ya, pero están muy atos, que no les ven la cara, y yo que me subo al tejado, les voy al cogote a todos, los cabros me voy a de frente, ya, por tu aguanta, ¿por qué lo vamos a hacer? Hasta que un día me fijé, digo, este ponel tiene aves, que faltarán, y viéndole desde una casa de una vecina, de enfrente, que era amiga mía, con un telegénito igual, me fijé, digo, coño, si no es un ángel, si es Moisés, que en las tablas de la ley, no es más venerable, en fin, curioso, y esta rérbola, que la he empleado para el cartel, fue un descubrimiento, y hay cuatro en la catedral de Burgos, mirad, para la iglesia católica, todo el mal radica en la mujer, todo el mal radica en la mujer, eso es lo que tenéis hijas, y entonces, todo lo malo tiene nombre femenino, gárgola, femenino, bichas, femenino, quimeras, femenino, todo, pero curiosamente en Burgos, me fijé en esta rérbola, porque me gustaba mucho, parece el grito de Munch, por cinco horas así, hasta que me fijo más, y digo, coño, pero si tiene pene, nada estimado, de verdad, no una gran cosa, pero bueno, pero funcional, entonces, es muy curioso, porque tenemos, una rérbola, una rérbola, macho, o una régole, según la ministra esa, ¿no? Y hay otras tres más cuatro, de tal que localizado, es realmente curioso, bueno, pues nada, yo lo traigo, para diversión, para que veáis, imágenes muy extrañas, que he encontrado, como este hombre planta, este hombre, a los niños nos gusta mucho, pues les digo, yo me llamo Derek, es un conductor de una nave galáctica, que viene a comerse a la gente, le sorben los sesos, y luego les meten la nave, porque realmente parece de George Lucas, ¿no? es que no entiendo, que es esta organización, que este hombre, con el cerebro a la vista, y esos dedos operativos, para manejarlo a la nave, curiosísimo, y esta muy catequética, como voy a decir, con una barra de pan, este soy yo de joven posando, y la monja, que no deja lugar a dudas, porque tiene un chiquito ligromado, como si me daba alguna duda, pero es que no es ura, pero es que no es ura, y me falta saber, ¿qué es esto? Porque no sé, si es una cantimblora, o no sé, no quiero decir más, esta no la conocía ni el cabillito, yo creo, porque además tiene muy buena chura, esto siempre, cada vez que enseño esto, me dicen, bueno, pero en románico hay mucho y tal, pero ya en románico, pero en románico no pasa nada, no estaba prohibido, no era malo, al contrario, se hacían para mostrar al pueblo, pero es que está, es posterior al concilio de Trento, y en ese concilio, la iglesia se dijo, hombre, que no es un alemán que se llama Lutero, que nos lo ha preparado, nos lo ha preparado, ¿para qué? Vamos a fingir que somos buenos, y a partir de ahora no hacemos nada, y se prohibió todo tipo de representaciones, sin embargo, algún canteo, que estaba cabreado, le coló dos imágenes muy buenas, pues en una conversación general, se ve que el pensón, el obispo de ahora es gordo, el viejo no va a subir aquí por este atamio, yo le paso la factura, que me la apague, y le coló esta imagen, que es muy potente, una crítica clarísima, al clero masculino y femenino, pero es que luego puso peor, un pene de 60 centímetros, con tracción, ayuda de tracción, con pezullos y rabo, y alas para mayor empuje, y la dama que está enseñando el culito ahí, todo frente, pero lo peor es que lleva la toca de la reina Beatriz de Suavia, la mujer de Fernando III el Santo, puede ser una dama, pero ¿qué pinta aquí? Pues yo he llegado a la conclusión de que está clarísimo que el cantero dijo, ni curas, ni monjes, ni reyes, ni reinas, todos son los carrones, o no, no lo sé, pero yo a Dios lo traigo, alguna como esta, el avispasterio, y el escultor ha tenido o mucha malicia o poco cuidado, porque ha visto una cara que parece que está riendo de él, joder. En fin, esta es una pequeña muestra de la colección a Florian Dei. Posteriormente, hice una segunda exposición, que es esta, que la titulé Humana Catedralis, es decir, Catedral Humana, porque yo me he comido cuarenta años escuchando los días turísticos en los catedráticos y al que ha habido diciendo, esto es una obra de homens, esto es una maravilla, es que es la santidad, es que, y yo cada vez que lo digo, digo, no sé, pero aquí ha tenido que volver una de gente que para qué, porque subir al crucero esas enormes piedras con cuerdas de esparto, sin guantes, con andamios de palo, a mí me parece más obra de hombres, no enseguida digamos que todo lo ha hecho ángeles, porque lo ha hecho hombres y muy mal pagados, entonces, yo le pongo un poco de malicia a eso y la titulé Humana Catedralis, la titulé Humana Catedralis además con una anécdota curiosa y es que el rey Felipe II, en la catedral siempre se cuenta que en la visita que hizo el rey Felipe II al general, enseñaron el crucero y no se quedó tan maravillado que exclamó más parece obra de ángeles que de hombres, oh, oh, ya saben, la repiten desde entonces, desde 1520, no, 159, hasta nuestros días el cabildo de la catedral, el rey Felipe II de fruto, el rey Felipe II era un gilipollas, eso es lo que digo yo, pero cómo, parece obra de ángeles, que no, que la han hecho hombres mal pagados, y además, es un cabronazo, porque le habían invitado que venían muchas veces a Burgos y no venían, bueno, sí que venían, vino una vez, pero desde Valladolid y porque iba hasta Zaragoza, a tal zona, a remirar justicia mayor de Zaragoza porque había excusado a su secretario que le había montado un pufo, estas cosas que ahora no pasan, un pufo de información privilegiada, de intereses, de vender secretos de Estado, esto con reyes ahora no pasa, pero Felipe II mandó cortar la cabeza a justicia mayor de Aragón y vino desde Valladolid cruzando y entró en Burgos. Había venido unas 20, 30 o 40 veces a Burgos, pero cuando llegaba su comitiva 10 kilómetros antes de Burgos, si bajamos desde aquí hacia Aranda, a 10 kilómetros al sur de Burgos, sale la carretera de Cesoria y metiéndose por esa un kilómetro vivía, está el palacio de la Santaña en aquel palacio de Neisalentio Sórreo que había sido dama de las hermanas de Felipe, pero ya se había retirado su laposentos y él pues paraba, cuando venía paraba a saludarla y bueno, ya que si mediendo, que se le hacía de noche y se le hacía tarde y ya pues había gente que se volvía o a los dos días, ¿no? Eso sería así, el que tuviera dos hijos con ella y que la dejara para cuando muriera una alegración de un millón de maravillista esto no vamos a pensar que sea malicia porque los reyes de ahora no lo hacen eso, no dejan a las mujeres esas dotaciones, no es verdad, entonces no vamos a pensar mal, era seguramente quien se quedaba a cenar y se lo hacía tarde. Entonces a mí me irrita un poco que repitan la, ¡oh, exageren! No, lo hicieron humanos y muy humanos. Puse como portada esta imagen que también descubrí yo que es entrando por la fachada principal el agua bendita y me di cuenta que una vez tal año se proyectan las vidrieras y hacen este corrido fabuloso, ¿no? He estado estudiando y digo, cuño, a ver si coincide con el equinoccio de primavera de verano el sortizo y tal y digo, joder, ¿verás tú? Pero bueno, no coincide, pero bueno, la foto era bonita. Y bueno, y aquí he hecho imágenes del interior también muy simpáticas, Por ejemplo, en una capilla por capilla, en la capilla de Santa Tecla estos angelotes, uno cargando, otro apretado, pero la capilla de Santa Tecla es la capilla funcional, la que se utiliza ahora para las misas, para las bodas, en vez de la altar mayor se hacen ahí para nuestro urbanaturismo y es churri, Ligaresca, es tremenda, está abarrotada, no cabe en una figura más, en una pera ni en un ángel, no cabe absolutamente en esta hiriena. Pero la gente no se fija, yo un poco, me voy al final, un poco el resumen de esta charla es incitaros cariñosamente a la observación, hay que disfrutéis por la observación. A ver, un poquito, porque te agota, la generalista y cualquiera te agota, vas a ir a una iglesia y acabas, hay que estar, 10 minutitos y luego vas a tomar unas bravas de la cerveza, eso es muy orgénico, un poquito, porque si no es que no ves nada, es que emborracha, yo no culpo a la gente, no es que yo sea muy listo, no, es que te emborracha, empiezas a ver y no sabes que has visto, lo digo porque a todos mis amigos le digo, la cabrilla de Sandra de que lo habéis visto que tiene, uff, muy bonita, que bonita es y que tiene, muchas figuras, pero que figuras, en las que más se me dice, pues muchos angelitos, ah, sí, sí, pero no se habéis fijado que por cada angelito hay un demonio, porque tiene angelitos, sí, pero mirad que biche, la está tirando del velo, o sea, pues pasan desapercibidas, nadie se fija en eso, mira, otro angelito, bien gordo además, que está enorme, pero fijaos que biche alrededor, bueno, pues esto, pero esto, el escultor de todo esto, ¿qué tomaba para desayunar? Setas, alucinógenas o algo, porque yo estoy toda la tarde y no se me ponga a mi lado esto, o esta representación, claro, esta tiene menos malicia, probablemente le dijeron al escultor, oye, nos vas a hacer ahí una madalena penitente, y les hace a madalena penitente, igual es el atributo de madalena penitente, una calavera, y nos hace una niña con una calavera, pero coño que la madalena es una prostituta ya retirada, pero una prostituta mayor, no una niña, esto es una atrocidad, claro que sabía, desde la ignorancia, y luego otras cosas modernas, pero que son muy singulares, en la capilla del Santo Cristo de Burgos, que es la más famosa, muy conocida, hay este mamotreto, que mucha gente cree que es un, con permiso, me quito la chaqueta, no os importa, que creen que es un armario rompero, y no, es un confesionario, pero es un confesionario muy especial, es el confesionario del señor penitenciario, ahí había un confesionario normal, con una plaquita que ponía señor penitenciario, ¿por qué? Porque el señor penitenciario, es un canónigo, que está especialmente facultado por el Papa, para confesar los sacrilegios, los pecados mayores, y los pecados de los curas, no pueden ir donde otro cura normal, tienen que ir donde el señor penitenciario, y aquí van a un confesionario, pues del siglo XV o XVI, que había ahí viejo, pero que pasa, que nombraron a un canónigo, ya que era el parco de Sales, de su iglesia conocida, le nombraron penitenciario, y es que no tenía una voz, tremenda, tremenda, y en la capilla, que es muy pequeñita, se le había decisión, pero de que te acusas hijo, que has estado con quien, como se llama la vecina, y a guau, a la semana se le dieron cuenta, que todas las viejas de la zona, estaban nuestros últimos bancos, y ahí rezando, un cachoteito, que para qué, esperando la riqueza, o esperando, y al final, tienen que tomar una determinación, que hacemos, que hacemos, y encargaron un confesionario, insonorizado, conozco bien, porque lo he hecho el primo mío, que hace arte seco, tenéis una realidad, que se ahogaban, el penitenciario y el cura, y tuvieron, les tuvo que poner un semáforo, para saber si está ocupado, y un sistema de ventilación, hacia ese patio, rompiendo la videra, para ponerles ventilación asistida, porque que se ahogaban, de risa, hasta en tiempos actuales, hay cosas para sacarle punta, no, bueno, también yo, porque ya digo, voy con la mirada, la escopeta cargada, esta es la capilla, donde está, la capilla de Santo Cristo, es muy famoso este Cristo, porque se ha hecho piel de búfalo, el pelo es natural, la cabeza se puede mover para los lados, y la gente, las alas, se infrigieron en el búfalo, estando el búfalo vivo, se le quemó, para que dejara esas cicatrices reales, y luego se le desolló la piel, y se dice, a mí me parece una salvajada, a mí esto me parece una tontada, o sea, si eres creyente, no te hace falta esto, y si no lo eres, pues es que te espanta, y para mayor, para mayor cachoteo, un comerciante, en el siglo XVI, un comerciante, donó algo que no se había visto en la península todavía, que eran huevos de bestruz, y entonces, trajo cinco huevos en su día, hubo cinco, se han ido rompiendo, quedan tres, y están a los pies de él, y ha conseguido, no sé, aunque le llamemos el Cristo de los cinco huevos, claro, pero bueno, otra imagen singular, que todos conocéis, el Papa Mosca, esto es un reloj articulado, que al dar las horas abre la boca, y le acena la campana, y que, bueno, es lo más popular, y sirve para hacer caja, pero que no consigo ver, tampoco el mensaje cristiano, ni catequético del Papa Mosca, dicen que lo mandó a hacer Enrique III, el doliente, ese rey, por cierto, fue protector de pavo de Santa María, porque alivió, las agresiones contra los judíos, se llevaba mejor, pero bueno, era un rey, por buena persona, pero ya el nombre del doliente, pues ya da una pista, le voy a saltar algunas aquí, porque si no, veo que, que os voy a aficiar, bueno, algunas, en los triforios, la que está de Urus, es muy curioso, hay un montón de cabezas, no, en la psicotonia, diez o doce veces, y siempre empezaron a hacer una distinta, como cuatrocientas, pensaron a la distinta, porque no es fácil, porque algunas están, pasan por detrás de un órgano, el órgano me las tapa, y tengo que calcular las dos primeras, las dos últimas, y por los espacios, suponer las que hay detrás, en fin, es tan difícil, pero me interesa mucho, porque les he hecho una promesa de arcabito, y es que me pongan un elevador, y fotografío todas las otras posiciones, sí, vivo, bueno, es que son muy singulares, por ejemplo, ahí está, la otra del muro, es muy divertida, o estas otras, también una dama apoyada en el muro, pero de repente, está cabeza con patas, yo vuelvo a decir, que los escultores de la catedral, tomaban setas para desayunar, que era la manita, la manita a buscar y a fejo, o la peyote, algunas, me han divertido muchísimo, como esta, por ejemplo, que tiene un bop, un sombrito inglés, de estos que ven de Burberrys, entonces, he investigado, porque digo, entre la cara del tío, el sombrero que lleva, a veces una de la reposición que se ha puesto, y no, no, fijaos, no lo puedo acreditar, fijaos que puede ser al revés, que esta cara estuviera aquí, y que algún comercial de la casa de Burberrys, pasara por el Bernal, y dijo, uy, que bonito es esto, vamos a fabricarlo nosotros, y lo mismo los sombreros, que se llaman, que son estos encerados plegables, que se ven, los sombreros de pescador, ¿no? A lo mejor sale de ahí, me lo estoy inventando, no tengo ningún dato, pero es que, es de la época, y es muy raro, ¿no? Otras áreas, este con un casco de visigodo, este con un gesto de dolor, ¿y para qué? Bueno, es una belleza, como veis, todas así. Este es un sepulcro muy, muy valioso, muy bonito, es el sepulcro del arzobispo de Fontepelaio, y del arzobispo de Fontepelaio, no me voy a parar en ella, porque la explicación es muy larga, y a lo mejor se queda un poco lejos, la gracia de este sepulcro, es que basándose en él, un escritor bulgarese, la mosca de esquivias, premio de las letras de la Junta de Castilla y León, escribió una trilogía, una trilogía lantesca, basándose en este sepulcro, es muy interesante, pero sí que, me la voy a saltar, y si me queda tiempo, vuelvo a ella, ¿os parece? Bueno, uno de los retores más importantes, es el retorado de Santana, que lo hizo Gentes y Loé, Gentes y Loé, así como Juan de Colonia, es el gran artífice de la arquitectura, en piedra de las agujas de la catedral, este obispo, que era un malo, no lo siguiente, muy listo, muy rico, el obispo Sorio, este, fue partida de la remesa de la catedral, un año, al siguiente no, al siguiente sí, al siguiente no, la tenía loca, según soplara el viento, pero era muy culto y muy rico, y en Flandes, encontró un fulano, que tallaba compulsamente, tenía un déficit de atención permanente, de su TDAH, y estaba, y un día tallando una orciana artiginosa, y le dijo, tú, te vienes para acá, ¿cómo te hagas? y no le respondía, no le respondía, y ya cuando pasaba la frontera, le dijo, ¿cómo te hagas? y dice, no sé, ¿en qué nombre le gustó? pues Gil, me gusta, pues Gil me llamo, y le ha pedido de Siloé, Gil de Siloé, y ahí nos hemos quedado, porque los investigadores, llevan 200 años, buscándole a Siloé en Flandes, y no hay ninguno, ni de qué taller salió, ya sabéis que era obligatorio, para ser maestro de obras, tenía que haber ido a trabajo con otro, no existe ninguna referencia de Gil de Siloé, no existe absolutamente nada, de nada, de nada, de nada, hasta que llegue a Borbos, entonces, eso nos hace pensar, que probablemente fue un judío compreso, y, o perseguido por la justicia, porque había matado a un cuñado, porque fuera, yo no sé, y aprovechó, que le traía al obispo, y dijo, pues me cabe el nombre, y dio una estirpe tremenda, porque fue, un escultor maravilloso, y su hijo, Diego, el de la escalera dorada, Diego, era escultor, y arquitecto, más arquitecto que escultor, bueno, hizo mucho trabajo en Borbos, pero también hizo la capilla de los reyes, en Granada, o sea, que, absolutamente grandioso, bueno, este se trajo, a Gil de Siloé, e hizo un gran retablo, de la capilla de Santana, con una pericia, y una calidad pasmosa, este tenía una compulsión, por tallar con una navaja, y tallarla sobre madera, sobre piedra, desde de delante, normalmente, cuando hay que hacer un vaciao, se hace por los dos lados, y luego se hace por otra pedra, que lo tape, pero no, este vacío, metía al ancho, metía cosas, tiqui, pero a toda velocidad, y sus trabajos, son brutales, porque hace figuritas en todos los lados, en las peanas de San Luis Santo, en la capa jubial, está toda la crucifixión, pero con figuras reconocibles, hay noventa y tantas figuras reconocibles, en el manto del abispo, aquí claro, he traído imágenes de pequeñas miniaturas, para que no se pesen, pero veis que está crucificado, pero con toda la corte, todos los apóstoles, en fin, es una cosa tremenda, aquí un par de otros perritos, bueno, 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 es aburre de tanta imagen, ¿qué le critico yo? Pues que este hombre, cuando viene a Bruno, se debe decir, ¿pero dónde he venido? ¿pero dónde he venido? Porque este, toda su familia eran rubios, las damas son de cuello largo, alto, lánguidos, parecen elfos, con el cabello en tu lado rubio, y la mirada perdida, son preciosas, y cuando llevo aquí, dijo, pero esto, son desgarramantas, pero a ver, y me pone, al obispo así, a los cortesanos, de Flantes, mirad también, qué guapos, y qué bien vestidos, pero los españoles, como Alfredo Banda, ¿eh? Están sujetando al obispo, pero mira, qué cara tiene, de distinto a los tejones, y los refuerzos, lo hacen chinos, y yo creo que nos coge un poco de manía, porque es que, en todas las representaciones, a los, a los, a los, a los, y en la cartuja de Miraflores, que hizo el retablo él, y es maravilloso, me gustaría tener una charla, solo de ese retablo, porque nos lleva una tarde, os cuento una neta allá, que poca gente conoce, el retablo de la cartuja de Miraflores, claro, ahí, este tenía dinero, porque, la turba que hay, esa de los padres de Isabel la Católica, y que no va a regatear con sus padres, es absolutamente maravillosa, y le dijo, oye, lo que quieras, cobra lo que quieras, y le dio, para dorar el retablo, el primer oro traído de América, o sea, el primer oro traído de América, está fundido y convertido en panes de oro, en Burgos, una cartuja de Miraflores, como anécdota curiosa, que sé que a la gente, nos gusta ver estas cosas más, bueno, pues este, si te si lo he, hacía estas tallas tan brutales, pero bueno, de cuando esta, porque, es que me parecía peligroso, es que no hablo de, lo del, lo del Alfredo, tan fantástico, y me damos, que me dicen que no queda nada, bueno, os cuento un ejemplo, esto es, una cornisa en el retablo, una cornisa que hay así, y en las cornisas, esto que siempre hace, enredaderas, hojas, lo que decía, talladas por delante, por atrás y tal, a mí me gusta este hombre, porque era muy humano, de ahí humana que entendéis, muy humano, y lo mismo que no se ha ocultado, de tallar la cara de Brutus, que tienen, los, los, presbíteros españoles, pues luego tenía mucha simpatía, y siempre hacía angelitos, bichos, niños, y aquí ha hecho una parra, con un niño que está jugando en la parra, y yo me fijé, que tiene una historia, está relacionado, no son niños al azar, ¿no?, porque está un niño jugando, y entonces yo me imaginé, que está la mamá detrás diciendo, bájate, que te vas a caer, que te vas a caer, ni puñetero caso, que te vas a caer, el niño se pone a comer uvas, y se pone tibio, tiene hasta la tripa hinchada, que no comas tantas, que no me cenas, que no me cenas, sabes, como eran las madres, por lo menos las de antes, que baja de ahí, el niño nace, tiene puñetero caso, conclusión, por una brazota en el culo, y se acaba el problema, no me digáis que no tiene una terrenura tremenda, que el cliente se ve, representa una escena así, con el yo con el culete, pues bien, o mi defunta madre, ¿no?, o sea, es de la terrenura tremenda, es humana catedralis, ¿no?, en fin, casi no voy a tener que dejar aquí, porque, voy a ver si busco, todas son muy singulares, todas tienen, este es un obispo, que se llama Atendio, o sea, Atendio, yo creo que es un chiste, que tenía el don de la bilocación, este estaba en una prenatura de Jaén, decía mis allí, y diez minutos después una en Milán, o en Amberes, y el resultado es que tenía nominado a un demonio, y cuando llegara la misa, se contaba al demonio, le decía, ahora llévame, con la capa al vuelo, y el demonio le llevaba al otro lado, decía la misa y volvía, bueno, que eso es una, es una historia truculenta y divertida, mal, pero que le llamen Atendio, como que atendía mucha parroquia, en fin, eso está en el cobre de la catedral de Burgos, está Brujo también, de pechos enormes, los dos niños me anden una fuente, pero contraviniendo la ley de la gravedad, porque me anden para arriba, y luego que he echado para abajo, en el altar mayor de la catedral, estas imágenes, que a mí de chaval, me ponían como el pico una plancha, porque decía, pero bueno, yo no atendía ni a la comunión ni nada, pero esto que es, otra aquí, es que es una magdalena, ya ya, penitente, pues no penitenza nada, eh, esta es una anécdota que me gustaría contar, porque lo descubrió el tema del óculo este, y es que daba acceso arriba, aquí estoy yo, esto soy yo con 20 años, que descubrí toda esta maquinaria, no se conocía, estaba cerrada, abandonada, es maquinaria medieval, y eran las poleas, para poder subir el incensario, llenarle, y poder subirle con una polea, pero claro, el sanestán que estaba arriba, no sabía cuando llegaba al techo, ni cuando llegaba al suelo para bajarle, entonces, en el altar hay ese óculo, esa ventanita, una piedra que falta, desde la cual se asomaba, y ya decía, José Luis, para, que se ha llegado al suelo, dale para arriba, y esto lo de, este soy yo, que lo descubrí, y tal, ya digo, fijaos que el techo, era muy peligroso, que está agobetado, en el negativo, de estas, de estos rajos, o sea, caminar por ello, es bastante difícil, aparte que había mierda, pero además, y bueno, otra cosa curiosa, que no me niego, descubrí también, que la imagen de Santa María la Mayor, que es el altar mayor, de la Granada de Burgos, que es fabulosa, tiene, no solo es eso de los ángeles, tiene ángelas, ángeles, porque evidentemente, tiene pechos, como veis, y había pasado desapercibido, en fin, oye, que yo, tengo mucho rollo, pero que me dicen, que hay que dejarlo, pues, pues aquí lo dejo, porque tengo, bueno, muchísimas más alumnas, el misterio de un roso borrado, la virgen que se lleva, que la que se lleva el ángel, bueno, bueno, eh, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consideración? Pues nada, muchas gracias por vuestra asistencia, y que os paséis bien, y sobre todo, os salva. Aplausos. 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 ¿Se dice, los marchajes? ¿Cuándo eres? ¿Cuándo eres? Bueno, simplemente para finalizar informamos que la próxima actividad que va a programar la Fundación, que está programada por la Fundación, es la del 28 de mayo en el Teatro Apolo con el homenaje al profesor Alfredo Menejeito, catedrático de la Universidad de Montreal en Canadá, que vivió en Miranda durante su infancia y estudiando en el Colegio de los Sagrados Corazones. Es un acto, un homenaje por su trayectoria y que va complementado con una obra de teatro clásico, la especialidad del profesor. Las invitaciones se anunciarán en el momento que estén disponibles y se podrán recoger gratuitamente aquí en el Aula de Cultura. Como todas las conferencias que se imparten por la Fundación, esta ha sido grabada y será publicada en YouTube, por si alguien lo ha podido disfrutar íntegramente o desea hacerlo, puede hacerlo llegar a quien pueda. Y para finalizar, simplemente dar las gracias a todos por vuestra asistencia, especialmente Ángel, por habernos dado, enseñado su trabajo y además de una manera tan fácil y tan desplazada, el escenario con norex因. Es una buena hora y la misma combinación. Muchas gracias. Gracias.